Nueva York Lo que le gusta de aquí Pero yo conozco el cuento que veré Y conozco bien la cosa como es Que lo que están en la calle Se buscan un queso así como comerse una bolita de maní Y los que nunca trabajan agarran el home relief Yo no me marcho de aquí Yo no me marcho de aquí Al aire de Colombia pa' goza con frenes Yo no me marcho de aquí El Marte y Panema y Casablanca sí Yo no me marcho de aquí Al corso el miércoles pa' vacilar Yo no me marcho de aquí Aunque haga frío yo no me voy de aquí Yo no me marcho de aquí Eso me lo dijo Loya Qué bueno que te pague, mamá Máquil de Aida Es así que goza así Yo no me marcho de aquí Porque esa mami recibe el home relief Yo no me marcho de aquí Roberto Ruperto y su agita en la tarifa Yo no me marcho de aquí ¿Y qué le pasa a esos músicos que no se aproximan? Yo no me marcho de aquí Yo no me marcho, me marcho de aquí Yo no me marcho de aquí Mira mami, qué bueno está este país Yo no me marcho de aquí Yo no me marcho de aquí